En Walmart estamos comprometidos con el cuidado del medio ambiente. Por eso la sustentabilidad es uno de nuestros pilares más importantes y la entendemos como la generación de más valor con menos recursos. Nos hemos comprometido a abastecernos totalmente de energía renovable, a no enviar residuos a rellenos sanitarios y a ofrecer productos que sustenten el medio ambiente. Por más de 12 años hemos tenido grandes logros que demuestran que damos un uso eficiente y racional de los recursos naturales. Con estas iniciativas generamos valor económico y ambiental. Contribuiremos a mitigar el cambio climático al reducir aún más las emisiones de carbono en nuestras operaciones e involucraremos a nuestros proveedores para hacerlo también en la cadena de abastecimiento. Asimismo, para contribuir a mejorar la vida de nuestras clientas, asociados y comunidades. Nuestra meta es ser el retailer más confiable para nuestras clientes, ofreciéndoles productos de calidad a precios accesibles, producidos de manera responsable y sustentable. Nuestro objetivo es claro. Queremos que las familias mexicanas tengan un mejor planeta para vivir y un mejor futuro.